Bueno, está abierto nuestro navegador, puede ser cualquiera. Yo estoy trabajando con Google ahora. Este es el primer video tutorial de una serie de video tutoriales donde vamos a aprender a programar el lenguaje Java, específicamente juegos. Juegos en lenguaje Java para que puedan ser corridos en cualquier dispositivo. Nuestra intención es que puedan correr en dispositivos móviles. Para trabajar en un lenguaje de programación, en general en cualquier lenguaje de programación, existen lo que se llaman IDEs o Kits de Desarrollos para poder manejar el código del programa. Como lo que nosotros queremos es trabajar y programar en el lenguaje Java, hay muchos de estos entornos de desarrollo y vamos a trabajar con varios, pero vamos a elegir uno en especial que es bastante concreto, que va desde lo muy sencillo a lo complejo en una forma muy gradual y que fue diseñado y realizado por el profesor Collan en la Universidad de Kende. Bueno, ¿cuál es el espacio que crea el profesor? Es el espacio de Greenfoot, que así se llama, como verán ustedes, ingresamos esta dirección, este desarrollo, este kit de desarrollo para programar el lenguaje Java. Fíjense ustedes, se abre la página y aparecen, bueno, esta es la zona de docentes y esta es la zona para poder descargar el software. Fíjense lo que sucede cuando nosotros damos click en download, que es lo mismo que descarga. Sé que Greenfoot requiere de Java 6 o 7. 7 es la última versión. Pero, ¿qué requiere el JDK? ¿Qué significa? O JDK, como dicen en inglés. Significa que este lenguaje no solamente nos va a permitir, esta plataforma JDK, no solamente nos va a permitir hacer correr los juegos entre las computadoras o los dispositivos móviles, sino que también nos va a permitir desarrollar el lenguaje, que es eso lo que nosotros queremos, es decir, escribir en este lenguaje. Entonces, antes de poder descargar el Greenfoot, nos dice que necesariamente tenemos que descargar el JDK. Vamos a ver, seguramente nos lleva a otra página. Vemos ahora entonces que nos dirige a la página de Oracle. Oracle es la empresa que da el soporte, es decir, respaldo, a este tipo de desarrollo en lenguaje Java, que es multiplataforma. No vamos a entrar mucho en detalles teóricos, pero puede recorrer en muchas plataformas. El JRE, como habíamos dicho antes, me permite correr estos programas, pero indudablemente el JDK es el que me va a permitir poder desarrollar, y es la versión 7, la última, la bajamos. 7 es la última a la fecha de la creación de este video tutorial. Fíjense, acá nos aparece una tabla bastante larga. Esta tabla es para los distintos sistemas operativos, Linux, Windows, Solaris, y para, no ponen para Mac, para el sistema operativo Mac, porque Mac ya lo tiene generalmente incorporado, y hace actualizaciones sistemáticas. Pero como nosotros vamos a trabajar en Windows, es importante saber que de estas necesito la versión de 32 bits. Acá dice X64, es decir, para computadoras de 64 bits. No es el caso de nuestras netbooks, entonces vamos a proceder a la descarga. Nuestras netbooks son... Acá me dice que debo aceptar la licencia de acuerdo antes. Nuestras netbooks son, como decía, acepto, de 32 bits, como muchas máquinas en muchos colegios. Yo siempre configuro para que sea guardada en mi escritorio. Si ustedes lo quieren hacer, vayan a opciones, descargas de cualquier navegador, y ahí ubican la carpeta de descarga. Vamos a parar un poquito esto. Muy bien, aquí vemos entonces, que ya se descargó, son 84 megas, como pueden ver. Vamos a pedir que nos muestren carpeta. Y aquí tenemos nuestro archivo ejecutable. Lo que vamos a hacer es proceder a la ejecución. Es la famosa tacita del café de Java. Vamos a hacer doble clic. Si bien yo ya lo tengo instalado, quiero que vean ustedes el proceso, aunque es muy sencillo. Ejecutamos, hacemos caso omiso. Acá se están solapando un poco las ventanas. Vamos a minimizar esto. Yo no voy a mostrar la preparación de la instalación, porque yo ya lo tengo instalado, pero se va a abrir una ventana, como ven ustedes, donde simplemente voy a tener que dar next, próximo, 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 hasta que se llegue a instalar. Me pregunta si quiero salir de la instalación. Yo lo hago. Ahora vamos a volver a la página que nos había convocado, que es la GreenFoods. Quería decir que nosotros, antes de poder bajar el programa de desarrollo GreenFoods, nos pedía el JDK. Ya lo hicimos, ya lo instalamos. Vamos a instalar la versión para Windows. Acá hay algo muy interesante, que es una versión Standalone. Cuando hablan de Standalone, y acá dice, incluye el JDK para Windows, a veces es necesario en algunos colegios cuando en el laboratorio están frisadas las computadoras. Acá quiere decir frisadas que, bueno, el jefe de laboratorio, tratando de impedir que los alumnos empiecen a instalar nuevos programas que pueden causar cierto riesgo a los efectos de virus o ese tipo de cosas. Finalmente, el docente que quiere instalar estos programas, lo puede hacer desde el mismo pendrive o stick, el pendrive que uno usa. Y los puede hacer correr. De hecho, hemos trabajado así con PHP en algunas escuelas. Bueno, vamos a bajar el Windows y fíjense, también yo le voy a dar la ubicación de escritorio, porque a mí me gusta así, los encuentro más rápido. Y tiene una extensión, un tipo de archivo, GreenFood para Windows, 2.12.msi. MSI es por Microsoft Installer, quiere decir que es un instalador de Microsoft. Fíjense, ahora se está guardando. Vamos a mostrar en carpeta, a ver si lo vemos. Bueno, lo vamos a ejecutar. Siempre hay una ventana de advertencia. Lo vamos a ejecutar porque el lugar es conocido. Fíjense, la forma de instalación es sencilla. Nos da un mensaje de bienvenida, le decimos Next. Le damos Próximo, Próxima Ventana. Instale, para mí solamente, eso también lo pueden hacer ustedes, o para todos los usuarios de la máquina, en ese caso va a pedir algún tipo de identificación. Le doy todo que sí. Sí, también que esté en archivos de programa. Recuerden que vamos a Instal, Instalar. Está agregando componentes para la registración. Esperamos. Aquí nos dice que hemos finalizado. Ahora, una vez que hacemos correr el programa, vemos que hay una lista de comandos para ejecución automática, que hay una especie de diagrama en la parte derecha, donde define las clases, que vamos a ver qué es lo que es. Y a diferencia de muchos otros programas, en vez de File, existe Scenario o Escenario. Bueno, eso es todo por ahora. Y vamos a ir a nuestro próximo tutorial, en nuestra próxima clase, o en la misma clase quizás, para adentrarnos ya a la construcción de nuevos objetos y hacer una pequeña explicación sobre todo esto.